Esta es la entrada de la unidad al momento que entras hacia la mano derecha tienes la zona de el comedor con la cocina hay una entrada y una salida por la cocina también los avenidos parecen estar en buen estado obviamente le faltan los equipos eléctricos y aquí parece que hay que hacerle un pequeño arreglo, un ajuste lado a mano tiene el oso por otra vez aquí tienes el closet de pantry comedor esta es la sala están haciendo el balcón que también viene aserrado como lo ves aquí va un ventilador un aire acondicionado de pared que parece que no está o le falta o lo tienen tapado este es el cuarto master bastante amplio que está el cuarto acá tienes el closet le faltan las puertas calentador de agua el aire acondicionado tiene también este de acá es el baño el baño está original como estáis viendo que estáis viendo la luz no estáis viendo la luz una lucha pequeña que también se pudiera remodelar en un futuro este sería el segundo cuarto ahí tienes un closet al segundo baño acá no hay luz y acá está el segundo cuarto y ya son todos aquí está el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto Gracias.